Así es amigos, esta es una de las nuevas animaciones que tenemos para el gancho el cual se ve increíblemente padre En este video les voy a enseñar como hacer esta animación ya que se ve increíble en tercer persona Para poder hacer esta animación vamos a necesitar obviamente el gancho Y lo que vamos a hacer es nos vamos a anclar lo más lejos que se pueda con el gancho al suelo Como ven esta es la máxima distancia, ahí se ve cuando se puede usar y cuando no se puede Lo que vamos a hacer es engancharnos y luego vamos a bajar la mira lo más que se pueda al suelo Y ya simplemente con eso vamos a poder tener nuestra animación Les enseño, va a ser así, bajamos y así es como se vería en primera persona Entonces bajamos y así es como se vería en primera persona Pero realmente lo atractivo de esto es como se vería en tercer persona Y vaya que se ve bastante bien Aparte nos sirve para salir impulsados, si podemos medir exactamente el final del garfio Vamos a salir un poquito impulsados, así que esa es la manera correcta para hacer esta nueva animación Vamos a salir de la misma